Navarra, por la calle 1, Ray Barrio de Montezabalera, por la calle 2, Salerno Tierra, Alcalcón, por la calle 3, Cárdenas, Maricola, por la calle 4, Guadalajara, San Andrés, por la calle 5, Mariela, San Andrés, por la calle 6, Saúl Santana, Metropolas, por la calle 7, Marcos López, Real Paloma, por la calle 8, Daniel Fernández, Real Paloma. ¡Gracias! 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 El nadador Javier Noriega, del año 80, del club natacional Corcón, con un tiempo de 22.04, ha conseguido el récord de España absoluto con un tiempo anterior de 22.08 ha conseguido el récord del campeonato con un tiempo anterior de 22.21